RADAMANTIS ¡Áerro! ¡Ahora, él! Yo... Empiezo con el concepto, te juro soy certero, eres el primer amigo, para mi eres traicionero Rapper viene de azul y con la espalda, mmm... ¿mejor? No le doy la espalda Te juro que se sabe, loco, claro, tengo clave Lo siento, de verdad, te cagarás en tus pañales Hay algo que no entiendo, que tú mío que tienes en los bolsillos, cuchillos, hables porque puedes apuñalarme por la espalda rapero, tengo toda la habilidad que te falta hay algo que no entiendo, meto mano hoy en día, los amigos se besan en la boca y andan de la mano pa' que sepas, pa' que sepas el sonido letal se respeta loco, soy de otro planeta soy un ente procedente que tiene esta mente extra lo siento, el ratamante viene de nuevo en modo bestia yo tengo 16 saben que yo fluyo de verdad que soy la ley, hay algo que no entiendo los amigos son sentidos y son gay y se tiene que respetar, soy la nueva ley maldición, yo voy a joderte el corazón el rata pilla el micrófono y la explosión hay algo que no entiendo, Luf perdiste la noción, tú no eres su amigo eres tremendo maricón ¡Tiempo! Luf, vamos con esa respuesta Atenea Yeah, yeah Yeah, yeah Ey, 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 ey ¡Eeen! ¡Eh, ey! Dame el concepto, que te derribo, deja que te asesino y que yo evite el roce Vos querías ser populista hablando de los huecos y terminaste saliendo del closet Rameando, por supuesto que tu humillo, pillo el micrófono, derribo, por supuesto que eso es obvio Es kill, emcee, enfri, odio, lo siento enemigo, este es mi territorio, yo soy perry Obvio que rapeando vos te gano, peco el micrófono y este es puro hueón Se hizo enemigo porque hizo frital en la familia, pero lo pusieron en adopción Rapiendo yo te asesino, agilidad lirical con la cual yo te lastimo Rapino, por supuesto con la cual te asesino, disculpa si enemigo se topó por tu destino Y no, te dio la vida, lo siento pero tu minuto fue una guay que me dio sida Sida y esa rima mira como Lutti te elimina, es tu puro rap letal a mi enemigo, le quito la vida ¿Quién te dijo que me hacía con las cuchillas? Yo no ataco por la espalda, macho esta es pura maravilla Yo no ataco por la espalda, yo saco puras balas y mi post line está de dividilla ¡Tiempo! Sí, sí Vamos con ese segundo round Dos minutos, cuatro por cuatro Parte Lutti, Atenea Dale Mano arriba mi gente Este rapper, la verdad parece suena mal Ninguno puede contra mi sobre el instrumental El radio manti paso de segundo nacional Al perder contra un novato del octavo regional De verdad que soy distinto, en esto soy estricto Y tu perky no tendría que haber pasado filtro Saben que yo fluyo, yo soy la magma No salí del closet, mi flow viene de Narnia Oh, hueón bueno, rap es terrible mal Si es que no paso filtro, me infiltro en la final Porra, que hay de filtro, puro ritmo, que es real Esto es rap y puro hip-hop, que es más bestial Oh, claro que es más bestial Te juro, tengo el don Y a punta de estructura me convierto en nadador Te juro que hago rap, loco, soy el narrador Vení en modo bestia, soy tu domador Oh, bien ¿Qué le pasa al Radamanti? Lo veo muy exaltado, no lo veo nada tranqui Antes era bueno, antes era como el daddy yankee Pero ahora lo escuchamos y no me llegan ya el cangri Oh, claro, de verdad que soy como el cangri Manos arriba, broda, porque yo estoy tranqui De verdad que le reviento el diafragma Soy daddy yankee, hoy día le ganaré con calma Hace los baños de plomo cada vez que pillo el mic Por supuesto, te detono porque soy el MC Ya no salieron estructuradores como el drose Ahora hay estructuradores como el Luffy Oh, plomo como el Luffy Qué memo Tu estructura para mí fue por relleno Te juro que hago rap y te derriba Vuelvo al hablar del drose Que hay una caída Que hay una caída Pero yo no soy como ese Que me caigo, entonces busco una salida Si vos te caes, vos perdís tu vida Porque iría un maricón cobarde Que por el rap nunca dio la vida Oh, yo llevo vida loco Claro, es preguerio No puede compararte con mi rap y mi hemisferio De verdad que eso es no serio Claro que soy un suicida Nací con una soga al cuello Oh, qué bello, qué bello Para ahorcarte si quieres te enseño Entre nosotros yo entreno Por supuesto que soy bueno Te gano sin push line incluso metiendo relleno Relleno, está bien Sigue metiendo relleno Cuando canto claro me oxigeno De verdad que tengo el rap en improvisaciones Oye relleno Red Bull es pa' los mayores ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡O gente! Rada Matis versus Lufti Jurado listo A la cuenta de ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Réplica! Primera réplica De esta noche Dos minutos Cuatro por cuatro Al igual que el último round que hicimos Tú terminaste Tú partes Atenea ¡Oh gente! ¡Esa energía que se sienta! ¡Dale! ¡Tres, dos, uno! Yo voy a demostrar que en esto de la batalla sigo siendo el king Lo siento tu estructura ya me hicieron reír Lo siento Lufti Estoy a tu fin Es comparar a Rada Matis contra el The One Piece The One Piece Chega todo este rap de legua en el free Por supuesto que este rapper la verdad no va a ganar Eres un malo cuatro cuartos así que ponte en tu cuarto a entrenar Me pongo en mi cuarto a entrenar Ixofacto en el acto yo te enseñaré a rimar Te provoco un infarto Te juro que te aplasto ya no dejo rastro de este maldito rival ¡Oh! Son todas muy fáciles te juro tengo el don Hay algo que no entiendes que yo soy un ciclón Habla de mi pasado ¡Qué contradicción! No se supone que el del pasado se ha guiado yo ¿Qué estás hablando guacho? Entra en la gente No hablo del pasado Si yo te he pisado en el presente Mira al ojo guacho Vos mira de frente No te creas tan vivo Pecho frío No eres inteligente Yo de nuevo te lo digo Tengo la actitud Tengo que cambiar la respuesta Para la fucking Red Bull Lo siento de verdad Yo te gano en plenitud No soy un pecho frío Yo vivo en un iglú Pecho frío igual Rappiando en la instrumental Yo te demuestro mi actitud Si te hablo del pasado Entonces actualízate Que estas generaciones generan mucho más que tú O generan mucho más que tú Y soy en sí Pero tampoco en la calle Maldito te vi Te juro que ya te largaste Te pateo el trate Y hace cuántos años en la plaza no pisaste Como desde ayer cochino culiao Mientras que vos nunca lo hay pisado Como del año antepasado Quizás del siglo antepasado Porque nunca te he escuchado Puro bla 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 Pero dime cuánto voy rapeado Es verdad Puro bla 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 Yo meto mano Puro bla 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 Como el tema de esos dos hermanos De verdad que tengo el rap Y ya te voy a romper Echaste un garabato Ibai también Última Que si mucho más bueno Por supuesto que te enseñaré El ingenio en el milenio Y el contraste Oye Saga Vos votaste por enrada Lo siento por matar Con aquellos que tú empezaste ¡Tiempo! Ahora sí, señores del jurado Se toma una decisión A la cuenta de ¡Lufthi! ¡Suscríbete al canal!